¿Cómo registrar una cuenta en la app HiConnect? Preparación Ingrese a Google Play o App Store dependiendo de qué sistema operativo cuenta su dispositivo móvil. Descargue e instale HiConnect en su teléfono. Paso 1 Una vez descargada la app, ingrese a ella y obtendrá la interfase para ingresar. Antes de crear la cuenta nueva, los términos de servicios y acuerdo de uso deberá ser leído y posteriormente seleccionar la casilla de acuerdo. Para el registro de una nueva cuenta, se podrá hacer de dos maneras, a través del número telefónico o a través de una cuenta de correo electrónico. A continuación, seleccione la región en la cual se encuentra, País, y seleccione Finalizar en la parte superior derecha. Tenga en cuenta que este parámetro no podrá ser cambiado una vez que la cuenta ha sido creada. Por lo tanto, seleccione un país o región acorde con su ubicación. Ingrese su número de teléfono o cuenta de correo electrónico. A continuación, recibirá un código de verificación. Ingrese el código de verificación en la casilla y seleccione Siguiente. Ingrese Nombre de usuario y clave. Confirme nuevamente estos datos y finalice la operación. Por temas de seguridad, recomendamos asignar una clave de altos niveles de seguridad asignada por el administrador o propietario de la cuenta. Usar mínimo 8 caracteres, incluyendo letras mayúsculas, letras minúsculas, números y o caracteres especiales. Así incrementará los niveles de seguridad de la cuenta. Haga clic en Finalizar para completar la creación y registro de su cuenta en HiConnect. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!